No, no han salido las cosas bien, no hemos hecho el partido que teníamos planteado y no nos ha salido y bueno, vamos por acaso. ¿Qué os ha pasado para hacer un partido tan malo? Bueno, en primer lugar, precisamente lo que más estábamos hablando de no conceder segunda oportunidad de Cajasol a la banca cívica. Durante la primera parte es lo que más nos ha ocurrido, hemos perdido muchos rebotes ofensivos, hemos perdido algunos balones y ya hemos aprovechado a coger una renta amplia y al final hemos sido incapaces de volver a perder. 21 pérdidas de balones, ¿crees que ha sido otra de las claves de la derrota de hoy? Sí, mucho antes. Los rebotes ofensivos, creo que ya en la primera parte llegaban 10 y nuestras pérdidas, que no sabía cuántas eran, pero estaba claro que eran muchas y sin dudar una de las que ha pasado. ¿Con qué situación nos marcháis de la Copa? Muy mala, muy mala, porque realmente estábamos trabajando muy duro, no esta semana, sino todo el año, para intentar llegar aquí lo mejor posible, hemos sido cabezas de serie, hemos hecho todo nuestro trabajo bien para llegar aquí de la mejor manera y al final todo todo eso. Gracias, Berni. No, la verdad que para mí era muy bueno poder ganar este partido, porque sabía lo que la gente de Banca Cívica de Sevilla quería ganar este partido por el derbi, porque es unicaja y siempre es bonito ganarle al rival de tu comunidad, así que es una satisfacción enorme, pero esto no termina acá, obviamente. No sabemos rival para el partido de mañana, ¿te daría igual que fuera el Madrid o que fuera Juan Horado? Sí, la verdad que no tengo preferencia por nadie, los dos son muy buenos equipos, obviamente el Madrid está en un momento muy bueno y después del último partido que jugamos en la verdad, de lo que nosotros sabemos, sí también nos gustaría tener una revancha de ese partido, pero no da igual, cualquiera de los dos rivales va a ser muy difícil. Cuando pierdes por en casa a cuatro días de la Copa por 35, ¿cómo lo ves? Bueno, a ese momento tenés dos opciones, tú hundís y piensas que está todo mal y que vamos a venir a la Copa y a la mínima tengamos una duda nos venimos abajo o tratar de levantarse como hicimos, creo que demostramos que estamos bien, que fue una mala noche lo que sufrimos con el Madrid y ya está, es pasado y ahora hay que seguir en la Copa. Hoy Callaway lo ha guardado, cuando hemos entrado tú, el equipo también ha estado muy bien. Bueno, en primera parte quería hacer un buen trabajo en defensa para el equipo, poder aportarles indefensivamente máximo. Y bueno, hemos defendido muy bien en primera parte, hemos sacrificado por todos y en segunda parte ellos se echaron un poco más de presión al valor y tuvimos pocos problemas, pero lo más importante es que estuvimos en un partido hasta final. Todo apunta a que entrarás en el draft del año que viene, ¿en qué posición tenés? Bueno, es la última hora que pienso, ¿sabes? En este torneo, pero claro, que más algo posiblemente que se pueda, ¿sabes? Y esas son las ocasiones importantes, pero lo máximo ahora que pienso es el estar aquí concentrado con el equipo. Es el esfuerzo de ser. Es verdad, pero tiene mucha repercusión este torneo y siempre vienen los creadores, de la realidad. ¿Hay algún equipo que os haya interesado por ti o...? No, eso es la cosa con mi amiga gente, ¿sabes? Que seguramente ahí tiene cabeza y no quiere decírmelo porque sabe que, o sea, estoy metido en equipo, pero claro, en todas estas situaciones grandes, hay muchos espectadores, o esto, y siempre un poco enseñan a regalar una cosa nueva, pero yo creo que todos los conocen a los cuadros.